Bueno pues, que iba a decir, la semana pasada intenté cronometrarme, pero al final cuando iba llegando abajo me encontré con 5 o 6 domingueros, o bueno como queráis decirles, pero el caso es que iba muy despacito para bajar la escalerica, los peldaños, las piedras, y ya no pude, porque si era 1, 1 o 2 si me dejaron pasar, pero quedaban 4 o 5 adelante y los tiempos se apartaban, así que no pude. Pude apretar para ver lo que tardaba, así que hoy voy a intentar cronometrarme igual, y a ver si coincide que no pilla a nadie, bajando y puedo ir un poco rapidete, vale, con cuidado, con cuidado, que aquí no te caes hasta que te caes, vale, bueno, vamos a ver si cronometro desde aquí, desde la casa, y desde aquí hasta las piedras de San Miguel habrá 2 kilómetros o algo así. 2 kilómetros de bajada, puede ser, a ver, mira, ahora justo va a ser, 3.44, va a ser 45, vale, venga, pues empiezo, ahora iré cortando la cámara, porque si no es muy largo, me aburrido, eh, venga. Cuántas piedras. 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 Subida. Subidita. Otra, para abajo. Vale, aquí es donde hay desayunas, donde hay cómpia. Ah, seguimos corriendo, que esto no cuenta el cronómetro. Parece mentira. Ahora, yo me quedo, si a mí me llegan a decir que con 49 años yo iba a estar saltando como salto, no me lo creo. Pero es que no me lo creo. Porque siempre se dice, no las rodillas, las articulaciones, una mierda, una mierda. Hay que entrenar. Y entrenando todo cambia, todo cambia. Con 30 años te pueden doler las rodillas también. O sea que eso de la edad no es por la edad, es por no hacer nada. Ahí, me ha rimado. No. 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 I no. ¡Ah! ¡Ah! Hay inclinación ¿eh? ¡que no se diga ¿eh? ¡Ah! ¡Que me voy! ¡Hop! ¡Eeeeh! ¡Oh, que le pillan las piedras! Ya estamos llegando al empalve Entonces se baja Una puta rama Y casi me caigo por una rama Y no por una piedra, vaya tera Bueno, seguimos Aquí empieza la parte delicada Ojo por esta parte ¡Oh! 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 las gafas son importantes porque aquí a veces hay alguna rama y se te puede ir a un ojo parte muy delicada este trocito es muy delicado bueno, listo, ya estamos en el río 3.56, 11 minutos seguimos